El día de hoy le vamos a enseñar a preparar un rico y relajante té para poder descansar y dormir todas las noches, ¿ok? Si sufres de cansancio, vamos a enseñarte a preparar. Vamos a necesitar una taza de leche, miel y canela, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ir añadiendo la taza de leche, así vamos a agregar poco a poco. Como ustedes están viendo, ya tenemos la canela hirviendo, vamos a seguir añadiendo y cuando esté en un vapor, tiene que hervir un poquito, ¿verdad? ¿Ven cómo va botando rojito? Ok, esto es de la canela, ¿ok? Bueno, entonces es recomendable. Bueno, la leche no solo es una potencia nutricional, sino que también tiene inmunerables beneficios para la salud, desde mejorar la salud ósea hasta ayudar a mantener un corazón saludable. Puede mejorar su rendimiento deportivo, incluso puede ayudar a reducir el riesgo de obesidad y diabetes. Ya que también conocemos que la leche es muy, muy rica en calcio, así como les voy explicando. Entonces, ven cómo va hirviendo la canela, ¿verdad? Eso, tienen que dejar que hierve, que pega un hervor. Y también dejarles, miren cómo está hirviendo, perfecto. La canela también quiero comentarle que ayuda a la digestión. Es una de las propiedades de la salud que ayuda a mejorar la digestión, evitando el dolor de estómago, hinchaciones abdominales, todo eso. Bueno, ya ha hirvido nuestra leche con canela, ¿verdad? Ok, entonces vamos ahora a utilizar un colador o cernidero, como digo, llamen ustedes, dependiendo en qué país esté, ¿no? Ok, vamos ahora sí, vamos a cernirlo de esta manera, muy despacio. Así, tengan cuidado, se pueden, se pueden quemar. Ok, bueno. Así es, ya estamos. Eso es. Bueno, aquí. Tienen listo, fácil y sencillo. Como les decía, pueden utilizar también un chorrito de miel, para que le dé gusto. Súper rico. Vamos a mover. Recuerden que la canela también protege al corazón, controla los niveles de azúcar en sangre, ayuda al sistema inmunológico. Bueno, y este ha sido mi video por hoy. Y espero que lo disfruten mucho. Y duerman relajados. Ok, muchas gracias. Chao.